La regidora independiente de Morelia, Adela Alejandre, aseguró que las políticas públicas para atacar el alcoholismo y la drogadicción en Morelia no sirven porque el trabajo se realiza desde el escritorio. En ese sentido, señaló la regidora que la falta de coordinación entre el Estado y el municipio ocasionó el freno del proyecto del Centro Municipal de Adicciones, el cual está en espera por recomendación de derechos humanos. Al respecto, el director del Comité contra Adicciones, Sergio Rojas Bautista, informó que a nivel nacional las adicciones se dispararon en un 205 por ciento, mientras que en Morelia y en Michoacán el porcentaje aumentó a 300, fundamentalmente en la población infantil y adolescente. Por lo anterior, el jueves 31 de agosto a las 11 horas, en el Salón Villa Santa María, situado en la calle Francisco González Bocanegra, número 63, se realizará un foro informativo dirigido a la juventud del sector. Cabe mencionar que este evento es el arranque de las actividades del Consejo Ciudadano, el cual recientemente tomó protesta. Carla Ayala, respuesta.